Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a nuestra sección de salud en Zona Franca. Hoy vamos a hablarles sobre la exploración física en la consulta de genética. La exploración física en nuestra consulta particularmente es algo peculiar, es muchísimo más extensa y detallada que en algunas otras consultas normales. ¿Por qué es esto? Es porque nosotros tenemos que prestar atención a cualquier detalle, por más mínimo que sea, para poder orientarnos hacia alguna causa posible. La exploración física cuenta de varias partes. La primera es una inspección general, que empieza desde el momento en el que nosotros vemos entrar al paciente al consultorio, vemos desde cómo son sus facios, la forma de su cara, la postura que él tiene, la forma en la que camina, los movimientos que hace, etc. Posteriormente pasamos a revisar meticulosamente de pies a cabeza del paciente para que no se nos pase ningún detalle. Aquí nosotros estamos buscando algo que se llaman defectos. Pueden ser defectos mayores o defectos menores. Defectos mayores son aquellos que van a comprometer tanto la vida o la función del paciente. Y los defectos menores son defectos que no comprometen la vida o la función, que pueden ser anormalidades, pero que no van a tener alguna repercusión. Es importante porque estos son conocidos como malformaciones congénitas, las cuales pueden llegar a presentarse hasta el 15% de todas las personas que llegan a nacer y de este porcentaje hasta el 40% puede ser de origen genético. Nosotros en nuestra inspección incluimos algo que se llama somatometría, que es la medición de algunas partes del cuerpo, como la cabeza, como el tamaño de la abrazada, como el tamaño de las extremidades, para ver si está dentro de la normalidad de la población o se sale un poco. Esto a nosotros nos da información crucial. También medimos la talla, el peso, etc. Después vamos a fijarnos parte por parte del cuerpo si hay algo que nos llame la atención. Por ejemplo, alguna mancha, algún grano, algún hemangioma, o sea, vasos sanguíneos de más, alguna parte del cuerpo que se salga de la normalidad, como una oreja chiquita, orejas muy grandes, los ojos muy juntos, muy separados, dientes de más, dientes de menos, un dedito de más, un dedito de menos, etc. Y así por toda la parte de nuestro cuerpo. Todo esto con la finalidad de que a nosotros nos oriente y nos sea más fácil llegar a un diagnóstico específico. Por eso es muy importante que cuando acudan a una consulta con un médico genetista, se vayan preparados con ropa holgada y pues estén conscientes de que va a ser una exploración meticulosa de pieza a cabeza. Por el momento sería todo de nuestra parte. Recuerden que si tienen alguna duda, alguna pregunta, pueden dejar en los comentarios. Les voy a dejar aquí mis redes sociales para que puedan comunicarse conmigo si así lo desean. Muchas gracias.